Miren esta belleza, mirenlo, está muy bonito. ¡Qué locura! Espero que realmente no me roben esto, señores rateros, por favor, no me roben esto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que todos muy bien. Hoy es sábado y ya saben, estamos aquí regando. Hace un calor tremendo, estoy con esto aquí en la cabeza porque no quiero que me dé algo. Y nada, quiero mostrarles algo muy bonito que ha sucedido aquí. Hace mucho tiempo estuve mostrando la variedad colombiana, que es amarilla, pues esta variedad, les comento, pues que ya maduró. Ya maduró y, espera, déjame cerrar esto. Lo bueno de tener este micrófono, pues es que yo me puedo andar por todo el huerto y ustedes igual me van a escuchar. Hacia aquí, ahorita les voy a mostrar la variedad amarilla, que está muy bonita. Estoy como loco sobre un trípode en mi cámara. Me compré una cámara, no les conté, pero eso ya para después. Yo sé que no lo van a ver, después le hago unas tomas de apoyo. Miren, está muy bonito, es una variedad lindo. En la parte inferior, como ustedes están viendo, está amarillo. Esta es la variedad amarilla colombiana. A ver, vamos a aplastar. ¡Wow! Está suavecito, está suave, amigos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Yo creo que no, yo creo que no, porque a uno está maduro, maduro del todo. Le falta un poquito y, pues nada, hay que esperar que madure del todo para poder llevarlo. Ahí, miren esta belleza, como ya estaba mencionando. Está totalmente seco esto, su florcita, que en algún momento fue flor. Y miren, en la parte de aquí abajo. Voy a tratar de levantarlo, ya que la cámara no puedo mover mucho, porque su estabilización es horrible, la verdad. Miren ahí. Voy a levantar la cámara suavemente. Miren en la parte inferior. ¡Qué locura! Espero que realmente no me roben esto, señores rateros, por favor. No me roben esta hermosa pitahaya, que la verdad quisiera comerlo. Pero le falta una semana más, supongo que ya está al 100. Miren, quiero que vean este ingenio de este hombre, miren. ¿Con qué estás amarrando? A ver, cuéntame. Con cáscara de plátano. Está amarrando con la cáscara o la hoja de plátanos, el tallo, ¿no? Lo que viene en sus pliegues. Y vean ustedes, funciona. A ver, muestra, 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 muestra. Miren ahí, eso es del plátano, ¿verdad? Y ya has usado varias veces, yo veo que siempre usas. Y hay usado valles de esos. No se rompen, ¿no? No se rompen, son bien durables. Eso es lo bueno. Bueno, estoy tratando de sacar un video de todos estos clips. ¡Guau! Miren acá. Lo mismo, variedad colombiana. Lo curioso es, ya siempre he recalcado esta parte, ¿no? Que en otras variedades, como American Beauty, Undatus, Graffiti, e incluso Purpusi, ¿qué otra variedad que tenemos aquí? Bueno, las demás no tienen esta parte que es en este tubo, pues, que tiene espina. Eso es lo que a mí me mata la curiosidad. Y también vean el color. Lastimosamente, esta flor abrió anoche. Por más que yo vine anoche a regar, no lo vi, no lo pude ver porque tuvimos una emergencia y tuve que salir rápido de aquí. Pero vean aquí, esta belleza. Lo que sí les prometo, allá hay otra flor, ahorita les voy a llevar por ahí. Miren esta belleza, mirenlo, está muy bonito. Yo os calculo que esto va a abrir mañana. Mañana vamos a tratar de grabarlo. La flor, porque la flor es una belleza realmente. Miren ustedes ahí. No quiero forzarla mucho. Como ven, es una variedad, pues, bastante delgada. No son tan gruesas. Esta es amarilla colombiana. Mañana van a injertar estas lúcumas. Estas lúcumas llamadas el oro de los incas. Esta fruta es amarilla, amarilla, amarilla. Ya tiene mucho tiempo aquí y hasta algunas están grandes, algunas están pequeñas. Pero ya tienen que ser injertadas. Ya hemos contratado al personal. Espero que no me falle nada más porque ya me tiene como un año. Así que mañana y mañana. Dios mediante, mañana van a ser injertadas y ustedes van a ver el video en uno próximo, claro. Hola, me ven, aquí estoy, aquí estoy. El alpiste, como hice un video ya hace mucho tiempo, pues es bien bravo, ¿ya? Y en la parte de allá, del otro huerto, donde están las pitahayas, han estado intenso, intenso. He estado hoy día, miren, como me tengo la ropa. Estoy tirado en el suelo sacando un montón de alpiste y tratar de erradicarlo. Pero es bien difícil por esto, miren. Tienen unos brotes así, como si fuesen plátanos, ya, mamones, mamones que van botando y pues van creciendo más y más. Aparte, pues esto de aquí se comen los pajaritos, este semilla del piste y cagan y pues se propaga. Todo esto, vean, vean todo esto. Todo esto que ha salido es un montón de mamones que tenemos que desechar. Ah, por cierto, amigos, les comento. Ya tengo el presupuesto de lo que son, aquí estoy, no se preocupen, de lo que son los postes de cemento. Ya tengo el presupuesto. Y también parte del plano de lo que va a ser. Estoy así, no por loco ya, sino porque hace una calor horrible, horrible. Y nada, como les estaba diciendo, también los planos de... Yo mismo voy a elaborar el molde. El molde donde va a estar pues las pitahayas. Perdón. Donde va a entrar el concreto y se va a convertir en poste. Así que eso también, a ver si les interesa, déjenme aquí en comentarios si quieren que grabe todo eso para hacer un video especial sobre moldes y postes de cemento que yo creo que va a dar la hora. No les había comentado, pero también tenemos... A veces sobran estos reciclados de pitahaya, como pueden ver ustedes ahí. Son cajas y cajas que prácticamente entran en remate. Esquejes reciclados, así solicítenos, ¿ok? Los que están interesados de acá se pueden rescatar muchísimo. Y se venden en este tipo de jabas que son las bananeras. Y bueno amigos, eso ha sido parte de este video. Espero que les haya agradado. Pero antes, aquí está mi papá y nos va a responder cómo era más chévere grabar. ¿Cómo antes o ahora? A ver, coméntame. Ahora está más chévere. Porque tenemos mejor... Una máquina mejor. Ya, pero la portabilidad, o sea, el llevar todo esto antes... Antes era más pequeño y ahora pues es más grande. Más alto. Más cómodo era antes, ¿sí o no? Más cómodo, más cómodo. Ahora... Pero ahora hemos ganado calidad en el video. Tiene más calidad, sí, las cámaras. Un saludo para todo tu público. Un saludo para todos los seguidores. Lanza tus ofertas, lanza tus ofertas. Tenemos propuses, grafites, Palora María. Precio, precio. Precio a cuatro soles. Ja, ja, ja. Mi papá habla por hablar a veces, pero él respeta siempre lo que dice. Así que escríbanle y díganle. Yo he escuchado cuatro soles y él les va a dejar a ese precio. ¿Verdad? American Youth. Ja, ja, ja. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!